ponemos carne de res en cuadritos la van a sazonar con el sazonador de su preferencia o como gusten sazonarla yo le voy a poner sazonador chuchemán rojo el clásico para que este bien rico ponemos el sazonador y lo devolvemos dejemos que repose unos 15 minutos los poblanos cortados en cuadritos aquí tengo dos hongos portobelo igual en cuadritos una cebolla cortada en cuadritos tocino aquí tenemos unas hojitas de pasote y esos me los encontré cuando andamos en encenada que estaban vendiendo unas bolsones de flor de calabaza flor de calabaza también le vamos a poner y por último queso Oaxaca jajaja y lo vamos a decorar con unos aguacatitos es todo porque lo primero que vamos a quitar la plancha ya bien caliente no tan caliente está medio vamos a hacer vamos a poner primero el tocino vamos a hacer una primera voy a hacer cuatro pero voy a hacer una primera tenemos el tocino que se hace su grasita ya que el tocino está dorado lo hacemos a un lado y ya tenemos la grasita del tocino en la plancha tenemos la carne lo que va a hacer es su porción también pueden hacer en un sartén yo estoy usando la plancha y que mal y que mal y que mal con nopal y de este lado la cebolla vamos a poner la cebolla y que la cebolla y que la cebolla y que el tocino se hace y que la cebolla vean como se está haciendo ya todo bien rápido y que la cebolla y que todo se para ahí miren este punto porque ya va a estar, le vamos a poner una parte de portobelo vamos a poner aquí, este lado portobelo está ahora sí vamos a juntar todo este es un alambre bien rico y bien económico también se le puede adicionar camarones vean nomás la verdura, vean nomás lo grande que se hace aquí le ponemos el tocino como esto ya va a estar está demolado le ponemos unas ramitas de pasote y la flor de calabaza ya cuando está todo así frito bien rico le ponemos el queso guajaca lo cubrimos para que se derrita el queso y en este punto lo ponemos sobre un plato ovalado tenemos un aguacatito encima con un aguacatito encima con un aguacatito encima tiró, 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 tiró mucho malo mucho malo mucho malo riquísimo su nombre está fenomenal espero que les guste hasta la próxima adiós hoy ¡Suscríbete!